Este sábado llevaremos a cabo una de las más grandes carreras de la temporada con los 2.200 metros del Gran Premio Hipódromo Chile Grupo 1. Entrada gratis a Tribuna Centenario y Parque Central durante todo el día. Participa además en el sorteo en cancha de tres scooter eléctricos. Disfruta en vivo del clásico de los clásicos desde 1909. Te invita a tu Hipódromo Chile, que siempre te da más. ¡Gracias!